Muy buenos días Hoy te vamos a mostrar cómo pasar de esto que ya de por sí parece increíble A esto que directamente no encontramos palabras para describirte lo bien que le vas a pasar Si te animás a probarlo Como siempre en Wopat vamos en contra de la corriente Cuando empieza a hacer frío llega el invierno, sí señor Es momento de helado Y no cualquier helado, no, 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 no Queremos asegurar que cumplas tus objetivos fitness todo el año No solo en verano y en primavera A tener en cuenta la banana te conviene cortarla antes de congelarla Para que después cuando la congeles y la uses para este helado Te sea mucho más fácil licuarla Una pequeña pizca de sal que quizás te pareció medio rara Pero va a ayudar a que le resaltes muchísimo más el sabor a tu helado Como siempre proteína en Wopat Nunca puede faltar para que ganes músculo Mantengas el músculo que ya tenés Y dale me gusta si esta te parece la mejor parte del video Esta receta es tan simple como útil Sobre todo bien excelente cuando volvés a entrenar y querés comer algo rico Que te aporte proteínas y carbohidratos saludables de rápida absorción Excelente para aportar al proceso de reparación de tu cuerpo Alias crecimiento muscular Es fundamental congelar por una o dos horas Sacarlo y mezclarlo para que no te quede demasiado duro y congelado en los bordes Y vayas adquiriendo esa textura cremosa que buscas Que exigís, que demandás de tu helado fitness Tenemos muchas más recetas para mostrarte Obviamente queremos saber que pensás vos Que te gustaría, que probemos a hacer Estamos para vos, tu cintura y tu paladar Las opciones son infinitas Un tip secreto, si tu pedido lleva manteca de maní Seguramente lo vamos a hacer real Esperamos que la pruebes Nos digas cuanto te gustó En serio estamos para lo que necesites Comentá, suscríbete, hacete parte de esta hermosa comunidad Esto es todo, esto es Wopac Nos vemos la próxima